En México, todas las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a recibir atención médica gratuita cuando nos sentimos mal, a tener un tratamiento y a que nos apliquen las vacunas que nos prevengan de enfermedades. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Proteger nuestra salud es responsabilidad de las autoridades y de quienes nos cuidan. Porque estar saludables es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-zipina